Un obispo misionero Monseñor visitó cada una de las comunidades de su diócesis a lomo de bestia, a pie, empuñando el bastón del peregrino, la fauna peligrosa, la terrible majestad de los ríos, en fin, solo Dios sabe las privaciones que debió soportar. Recorrió lugares que desde hace 30 años no habían visto a un obispo. Las despedidas eran actos muy conmovedores, con lágrimas y otras expresiones con que los habitantes, en su sencillez, expresaban su dolor y su aflicción. Al respecto, el padre Magno Villacrés, rector del seminario de Chachapoyas, nos dice. Nuestro obispo, que se entregó totalmente al servicio de nuestra diócesis, Monseñor Octavio Ortiz Arrieta, no nació en estas tierras, pero las quiso y las amó y se sacrificó por esta gente que necesitaba de su palabra, necesitaba de su esperanza, necesitaba de su vida. Su diócesis abarcaba los departamentos de Amazonas y San Martín, una diócesis sumamente amplia y creo que no ha dejado el pueblo que fuera visitado por él. Y caminaba y a veces iba también en caballo, muchas veces se cayó del caballo. Cuentan que una vez se cayó y se fracturó la clavícula, se fracturó la cadera y el brazo. Y entonces no podía caminar, pero hizo que lo pusieran en el atrio del altar y dijo, bueno, se me habrá roto la cadera, la clavícula, el brazo, pero la lengua no. Y desde ahí predicó acostadito en el atrio. Ningún obispo ha visitado como él a las escuelas. Se iba de escuela en escuela a visitar. Estableció la catequesis de niños los domingos. Y se iba, él se permitía, esto, ir, dar la bendición con el Santísimo a los niños y hacer algún chiste de catequesis y alegrar, ver que los niños se rían. El padre Eugenio Penanti, realizador de la primera vida de Monseñor Ortiz, nos cuenta una de las tantas anécdotas misioneras de Monseñor. Visitaba Monseñor las parroquias del Guayaga, regentadas por los padres pasionistas, que ayudaban en la diócesis de Chachapoyas. Monseñor iba siempre muy a la buena. Se acomodaba en cualquier rincón para pasar la noche, dispuesto a aquello que la comunidad cristiana le ofrecía. En cambio, en esa oportunidad le acompañaba un padre redentorista, que solía llevar consigo siempre el catre de campaña. Se le ocurrió a Monseñor preguntarle, sonriendo, Padre, ¿nunca ha pensado usted en ofrecer su catre al Señor Obispo? Lo he pensado muchas veces, pero nunca lo he ofrecido porque tenía miedo que Monseñor aceptara. Y como en este episodio hay tantos en la vida de Monseñor, algunos graciosísimos, otros muy serios, que van ilustrando la vida de Monseñor y que manifiestan con su sencillez, la bondad de su corazón, el celo pastoral por la salvación de las almas. Otra característica de Monseñor fue la paz inalterable que irradiaba de su persona y que se comunicaba a los otros. Estaba en manos de Dios siempre y no tenía nada. Vivía en una pobreza heroica y siempre contento. A nosotros, Lira y a mí, a veces nos hacían cargar en unas petacas la ropa al obispado. Como yo era bien inquieta, a veces estaba pues mirando que lo saquen, ¿no? Y era todo puro remiendito, sus pantalones, su ropa. Solo encima el Monseñor era una elegancia. Pero adentro era puro remiendito, puro parche. Tenía una serie de cualidades personales, humanas, que le iban a servir muchísimo para llegar al pueblo. Él sabía de carpintería, de zapatería, había estado en los talleres de niño, había tenido que ganarse la vida. Él sabía de música, sabía tocar el piano, sabía entretener a la gente con instrumentos de banda, sabía cantar, sabía llevar la alegría hasta actividades histriónicas de teatro. Todo eso lo conocía él. Y entonces llevó todo eso a ese pueblo que todavía no tenía otros entretenimientos que los normales. Pero junto con eso también se vio las necesidades sociales de ese pueblo. Y se dio cuenta que no bastaba esas cosas. Necesitaban muchas cosas. Y así entonces tuvo que ir a donde el presidente Manuel Prado para que le ayudara, por ejemplo, a poner agua potable. Servicios eléctricos, hospitales, colegios, mejorar la cárcel, mejorar las carreteras. Y también él mismo se preocupó de implementar su seminario. Y también bendijo un nuevo hospital, porque se dio cuenta de todas las necesidades sociales que tenía ese pueblo. Era un pastor que se preocupaba del alma y del cuerpo. Era un gran organizador. Llevó a cabo los archivos parroquiales, la construcción de los templos y casas parroquiales, la crónica diocesana, que comienza el 3 de julio de 1922, cuando sale de Lima para Chachapoyas y concluye con su muerte. Desde los inicios de su episcopado, abrió una escuela nocturna para los obreros en los locales del seminario. Más tarde, consiguió que se abriera una escuela rural para mujeres y el Colegio Nacional de Mujeres. En 1947, organizó el Congreso Eucarístico Diosesano, presidido por el nuncio apostólico, con señor Luis Arrigoni, acompañado con varios obispos. La diócesis aprovechó la solemne circunstancia para festejar los 25 años de episcopado de su amado pastor. El nuncio le llevó una hermosa carta del Santo Padre, que lo felicitaba por su hermosa labor con la gente humilde, y llegó a decir respecto al Congreso Eucarístico, que era el mejor Congreso que él había conocido. El Presidente de la República de entonces le confirió la condecoración del Sol. Cultivó siempre el amor a la Eucaristía y a la Santísima Virgen. Celebraba con toda solemnidad la festividad del Corpus Christi. Asistió a varios congresos eucarísticos nacionales y enviaba su adhesión a los internacionales. Sabía inculcar estas devociones en toda su diócesis. Yo lo admiro mucho porque con él, cada vez que nos íbamos a la profesión de la patrona mamazunda, una vez recuerdo, estábamos cuatro personas y él. Dicimos, Dios, falta personas, falta gente que venga para acá. No, hijo, mi hijo. La devoción es una. Vamos. No andamos ni cien metros y la gente estaba repletita. Todas estas obras son el efecto de una causa más profunda. La gente lo quería, no tanto por las obras que realizaba, sino por su bondad, que no tenía límites. Siendo pobre, no podía dar grandes limosnas, pero a todos les regalaba su corazón desinteresadamente. Se caracterizaba por la caridad, por la humildad sobre todo. Incluso dicen algunos hasta en su porte, porque andaba un poquito agachadito, lo veían como una persona pues revestido de humildad. Él no distinguía a nadie, ni al pobre, ni al rico, ni al chico, ni al grande. Todo era un solo amor, una sola, una sola fe, una sola voluntad para todos. Él hacía caridad, pero nunca lo veíamos, quienes entran y quienes eran, pero tenía mucho, pobres. Él les daba de su sueldo. Era un padre, para todos. Para los niños, número uno. Y para la gente adulta, lo mismo. Gracias. 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 Gracias.